Vaya, vamos por estos bonitos premios El primero Se fundió, Paco Se fundió Que vos tienes algo en mente Algo difícil, algo que les cueste Vaya Dígamele, yo le digo Que lo traigas acá Que le ayude a los hombres Que no le ayude a los hombres Vaya Es para la primera mujer Que escoge una pareja De hombres El premio es para la mujer Arreglaste, papá, ahorita estoy gay No olvidaste El diablo, sí Hasta aquí soy yo Vaya ¿Ya todas las mujeres tienen su pareja? Sí Vaya El premio es para las mujeres Pero con ayuda del hombre Y es para la primera chica, dama, caballera Mujer Nacida Porque si hablamos que se hicieron de otras cosas No cuentan varias Varias ¿Cómo le damos, papá? Dice su vida que los dos tienen que llegar No Solo es para ayuda No, para ayudar Vaya No olvidaste No olvidaste, Julio Yo claramente dije Que no olvidaste Ay, papá Ella dijo huevo, huevo de allá Y gallinero es todo aquello que está con tela Ok Para la primera chica, dama, caballera Mujer Que traiga hasta acá Un conejo Téngalo, téngalo Yo tengo que ir también Espérenme Ay, pero miren No se mueven Vamos a ver ¿Quién viene primero con un conejo? ¡No lo vayan, maltrato! Salga a tu compañera, gente Salga a tu compañera, gente Ay, no, la de maltrato Ay, bien Ay, 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 ay Va a empezar a patalear, le va a ruñar Ok, ya Hey, ¿con quién ibas? Ah, con el diablo, con razón Yo también Los perritos no han comido todavía ¿Quién lo votó? Sí, lo tiró de un solo Al conejo negro Y todavía le dije yo Sin maltratarlo Yo no lo maltrato, eh Ah, no, hombre, pegado estaba Pegado estaba, diablo Sí Mira, a ver si tú pegado Vaya, así, mira Pues la Gracias, Iván Gracias a todos chicos públicos Gracias a todos Gracias, diablo Vaya, mona Te ganaron al diablo Oye, que te hubiera servido para algo Desgraciado Ay, Dios Vaya Vaya, me tengo que llevarme a Henry Vaya, me tengo que ir Vaya, siguiente Miren, ustedes nada más Qué bonito Ajá, Iván o Yashua ¿A quién la pone? Primero que me traigan una gallina Una gallina Agarren sus parejas Ay, Dios mío La primera que traiga una gallina No, gallina Gallina Gallina, no, pollo A la Gladys tiene, vos No, la Gladys no tiene, no tiene Allá no tiene Allá está una, mira, mexicana Corre, ve No, no, es gallina Es pollo Gallina, eh Levantale Yashua y vale Vale, vale Vale, vale, vale Vamos a correr Ya le vas a correr A ver, ya va a ir Ay, Dios Agarrala 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 Agarrala, bruta Déjala, no, no Déjala, déjala Déjala Agarra, Henry, no la agarra No la agarra Él es guay No la agarra, Henry No la agarra No la mate, que no es tuya No es tuya Agarrala, que se la agarra Quien no va a ganar De quién es Allá la fue robada, americana No, él cambió Yo que valía Pollo, gallina Lo que fuera Pollito, lo que fuera Te lo agarra A ver, ¿de quién es? Toma, toma, toma Toma Y a la boca le vino Ajá, ahí la tenía A ver, me pedí muchas gracias Ábralo para que vean No, hombre, si este es más tuerto que vos Llévenlo para allá Llévenlo para allá Llévenlo, ahí estaba Oye, la que chulada De cuatro De cuatro ¿Tienes tres sobres o dos? Tengo tres, pero... Tres sobres Ok, ok, ok Por pareja Por pareja Ahí están las carretillas Tienen que beber aquí ¿Cómo? Es una reja de mujer y hombre Tienen que agarrar la carretilla Y venir hasta aquí Pero tiene que ser hombre y mujer Hombre y mujer Los que fueron, se fueron Tienen que venir Agarren su pareja Y tienen que traer una carretilla Y de allá hasta aquí Tienen que venir cargada la carretilla Ay, yo tengo una buena Tengo pareja Allá nadie lleva ¿Quién? Nadie lleva pareja Allá agarras, hija Si nadie lleva Ay, chica Chica súper activa ¿Qué le pasó? Tienen que agarrar a su pareja Ay, Dios Si nadie tiene pareja Ahorita Nadie A ver ¿Quién eres el pobre político? A ver ¿Quién eres el pobre político? ¿Qué pasa? ¿Una maldición? Sí ¿Está de seco? ¿Ese pobre ya no quiere nada? Anda como la Jessica ¿Cómo? Me ha desperdido Más para allá que para acá No, no, no Yo iba a ser Quieres pasar la tele Fue que la torre Para la carrera Y no me la sé Ahora no ¿Qué le metió en la cosita? Y la llame El brazo Ay, Dios Llegamos Llegamos Estamos llegados Aquí sobrevivimos Que digan la verdad Que digan la verdad Que digan la verdad Ellos cierran trampa Ellos van a decir Ellos van a decir ¿Qué pasó? Que la vecina llegó hasta allá Que la vecina llegó hasta allá Que la vecina llegó hasta allá Vaya Que digan entonces Yvon Que la vaca ¿Qué sabe? Es el que recibió hasta allá Pero ahí ya no llegó El diablo ese Que se fue y no se regresó No, pero no importa Tenía que ir a la vecina de la carreta Ahí vos manda Tenía que salir los dos desde allá Los dos tenían que salir desde allá Ah, pues sí Pero vaya Es que el diablo la recogió Pero la No cuenta Vaya, entonces no cuenta La gana Peña y la norma Vaya Otro de sobre Vaya, aquí Gacho le va a poner recto Dele ya, Chua Traemos una pluma De gallina O De cotorra No, 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 de cotorra Estos van a desplumar Todita Así como son De pluma de gallina Ok Una pluma de gallina Vaya, de pluma de gallina Pero no se la arranquen Tiene que estar suelta Ahí está una Ahí está el pollo Pobre pollo Ya está más para allá Que para acá Una pluma De gallina O de pollo Se fue Ajá, se fue Pluma de gallina O de pollo A donde botan las plumas Cuando 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 Ah, 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 ah Ah Mira He encontrado una Henry El fuego Se mueve Que se le echan a las plantas Y el fuego Se le echan a las plantas Y el fuego Si Es pluma Es pluma Es pluma Es pluma Es pluma Yo Mira Es pluma Jajaja Vaya La es La chica Super mega activa Ok Vaya Para el primer Hombre o mujer Que Todo que aquel stop que esta llave El stop El de arriba El de arriba No, no llego No llego No llega No, no llega No llega No llega No llego Con el chelo si llega Ah ya Se lo llevo Y lo Vaya Vaya Entonces Hasta aquí llegamos Va chivo No sirve Lástima Así que aprovechemos ahorita La GoPro y la moto El carrito rojo Pueden ir con la cámara Mejor Vamos ¿Cómo se llama ella? Ivonne Gracias 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 Ivonne Sin No Nos vemos Lo que hay Lo que hay Lo que hay De cansar Vamos Si